Bueno, bienvenidos a otro programa más de Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Y como es costumbre, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización de este programa, especialmente a mi buen amigo Sergio. Y bueno, para el tema de hoy vamos a continuar con la charla que hizo el profesor Micho Kaku en la Floating University, en donde habla de la contribución y la importancia de la física a nuestra vida diaria. Ya veíamos en la ocasión anterior también que se hablaba sobre la gravedad, se hablaba sobre el electromagnetismo, se fusionaba entonces la electricidad con el magnetismo, viéndolo como una sola fuerza. Vimos los trabajos de Aristóteles, los trabajos de Newton, sobre todo el cálculo que inventó Newton, la descripción de los planetas con la gravedad, con su cálculo. La importancia de la gravedad en varios factores de nuestras vidas. Y ahí vamos a continuar con otras fuerzas muy importantes que gobiernan el universo. Entonces, bueno, por decirlo de otra forma, sabemos o nos quedamos en que la electricidad y el magnetismo fueron unificados en una sola fuerza. Mi nombre es Rodrigo Soto, esto es Economía de las Ideas. Y también le recordamos que en el sitio Economía de las Ideas.mx podrán encontrar después estos programas ahí, por si alguien quiere repetirlos. Y bueno, continuando en este sentido, también recordamos que alguna vez la electricidad y el magnetismo los pensamos que eran fenómenos separados. Y ahora sabemos que son la misma fuerza. Entonces, tenemos entre estas fuerzas claves o básicas del universo, gravedad y electromagnetismo. Entonces, si un magneto móvil puede crear un campo eléctrico, esto quiere decir que un campo eléctrico móvil también puede crear un campo magnético. Pero si se crean entre ellos, ¿por qué no pueden oscilar y crear una onda? Nos dice el profesor Kaku, en la que los campos eléctricos móviles eran campos magnéticos que crean campos eléctricos y así hasta el infinito. O sea, que estén totalmente sincronizadas o unidas en una sola onda. Y bueno, es aquí donde entra James Kirk Maxwell y calculó usando el trabajo de Faraday la velocidad de esta onda. Y uno de los más grandes entonces descubrimientos, como dice el profesor Kaku, es el cálculo de la velocidad de esta onda y descubrió que era la velocidad de la luz. Es decir, se hizo este increíble descubrimiento entonces que la luz es el electromagnetismo. Es una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética. Entonces, de ahí es que no es accidentalmente que la luz viaja a la velocidad de la electricidad, sino que es la luz misma. Y las ecuaciones fueron descritas, como lo dijimos, por James Clerk Maxwell. Desgraciadamente, Faraday no tenía educación formal y él no pudo expresar matemáticamente su propio trabajo. Y James Clerk Maxwell lo logró. Bueno, él lo que hace, Maxwell, escribió la matemática física de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. En este sentido, pues bueno, se llaman entonces las ecuaciones de Maxwell. Y estas ecuaciones, nos dice el profesor Kaku, tienen que ser memorizadas por cada físico en la universidad. Incluso, él nos habla de que no se puede tener un doctorado sin haber memorizado las ecuaciones de Maxwell. Es un requisito para todos los físicos. Incluso, cada ingeniero que trata con un radar o una radio, tiene que memorizar estas ecuaciones. Por ello, incluso el profesor Kaku nos dice que, como él que fue a Berkeley, donde obtuvo su doctorado, se puede comprar una camisa o una camisa polo, como dice una, que dice, En el inicio, Dios dijo, la divergencia tetradimensional de un tensor antisimétrico de segundo rango es igual a cero y se hizo la luz. Es decir, en el inicio otra vez, Dios dijo, la divergencia tetradimensional de un tensor antisimétrico de segundo rango es igual a cero y se hizo la luz. Es lo que nos dice el profesor Kaku, en este sentido. Y pues bueno, que tiene que ser memorizada por todos los alumnos del Ph.D. Y esto, pues es la ecuación de la luz. Pero, ¿qué nos dice para todos nosotros o qué significa para todos nosotros? Las consecuencias de la revolución electromagnética, pues dicen, nos alcanzan a todos. Incluso se habla que de las fotos en el espacio exterior, pues vemos, por ejemplo, a varios países electrificados o Europa electrificada, por ejemplo. Y es ahí donde se pueden ver los frutos quedados por la electricidad. Pero también es ahí donde se puede ver que hay progreso económico, donde también está expresada la luz. Vista desde el espacio exterior. Pero bueno, incluso dice el doctor Kaku, bueno, hablemos como el trabajo de Faraday y Maxwell toca también las vías de cada uno de nosotros. Y es el Internet, o es la Internet. La Internet en el sentido de que el profesor Kaku nos dice, donde hay Internet, hay prosperidad. Es decir, aquellos países que cuentan con Internet, pues hay ciencia, hay entretenimiento, hay actividad económica en este sentido. Y donde no hay Internet, pues desgraciadamente hay pobreza. Y en el futuro, la Internet, por ejemplo, dicen, será miniutilizada y será puesta en tus lentes, él dice el profesor Kaku. Y los lentes, increíblemente, una de sus predicciones que hacen es que reconocerán los rostros y te mostrarán información biográfica de una persona mientras le hablas. Por ejemplo, si vieras al profesor Kaku, diría, bueno, este es el doctor Mikio Kaku, profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York. Y también podría traducir a cualquier idioma debajo de esos subtítulos. Se podrá ver o saber, más bien, con quién estás hablando. Entonces, no habrá problema de comunicarse entre diferentes personas. Y dice, por ejemplo, profesor Kaku, si vas a una fiesta y, por ejemplo, estás buscando quiénes saber, quiénes son los importantes en esa fiesta o para pedir trabajo o buscar alguna relación a futuro, pues ya esos propios lentes te podrán decir quién es quién. Es decir, en el futuro, los chips, dice, costarán centavos porque podremos manufacturar transistores cada vez más y más pequeños, realizarlos más y más pequeños y con economías de escala, obviamente. Entonces, piensa el doctor Kaku que la fuerza electromagnética de Faraday estará dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se nos habla de lo que se sabe que es una píldora, tiene un chip del tamaño de una aspirina y también tiene una cámara de televisión y un magneto. Y cuando, por ejemplo, te la tomas, ese magneto guía la cámara tomando fotos de tu estómago e intestinos, porque pues obviamente ese profesor Kaku a nadie le gustan las colonoscopías. Entonces, en este sentido es como ha evolucionado la ciencia en cuanto al campo médico y se le da un nuevo sentido a la información científica y tecnológica. Pero, por ejemplo, continuando con las grandes fuerzas del universo, pues tenemos la gravedad, ya recordamos también la mecánica creada por Newton que ayudó a la revolución industrial, el electromagnetismo de Faraday y de Maxwell, que nos dio la era eléctrica. Pero ahora queremos hablar de lo que es la era nuclear, de las estrellas también y del Sol. Y la gente, bueno, dice el profesor Kaku, ha estado fascinada con el Sol. Apolo era un dios que galopaba a través del cielo en un carruaje y se representaba como el Sol. Y cuando calculas cuánto tiempo el Sol arderá o cuánto tiempo estará presente esta energía, te das cuenta que en tan solo unos cientos de años el Sol se consumirá completamente. Esto es si fuera su energía, perdón, basada en carbón o en petróleo. Es decir, si el Sol obtuviera su energía desde la fuente del carbón o del petróleo, nos dice el profesor Kaku, pues entonces se consumiría en unos cuantos cientos de años, si así fuese. Pero, ¿qué podría durar miles de millones de años? Nos pregunta el doctor Kaku. Dice, debe de haber una fuerza nuclear. Y hay una fuerza nuclear fuerte y una fuerza nuclear débil. Por ejemplo, en este sentido, Einstein y otros ayudaron a desentrañar el secreto de las estrellas con las fuerzas que estamos diciendo. Es decir, la fuerza nuclear viene en dos tipos. La fuerza débil, que gobierna el decaimiento radioactivo. Y, por otro lado, la fuerza nuclear fuerte es una de las más poderosas del universo. Y es tan fuerte que mantiene nuestros protones juntos desde el génesis. Es decir, desde el inicio de los tiempos. ¿Verdad? Bueno, la ecuación que permite la liberación de la energía. Pues es la famosa ecuación de Einstein, que ya dijimos, es E es igual a MC al cuadrado. Y lo que Einstein demostró fue que mientras más rápido te mueves, más pesado te vuelves. Entonces, tu peso no es una constante, nos dice el doctor Kaku. Cuando te mueves rápidamente, te vuelves más pesado. Y algo que podemos medir diariamente en el laboratorio. Esto lo podemos medir en el laboratorio, ¿verdad? Y esto quiere decir que la energía del movimiento se transforma en masa, porque te vuelves más pesado, según nos dice el propio profesor Kaku. Entonces, mientras más rápido te mueves, más pesado te vuelves, dice el profesor Kaku. Y, en este sentido, significa que la energía del movimiento E se convierte en M, tu masa, y la relación de ellas o de estas entre E y M es muy simple. Toma un segundo escribirla en una hoja de papel, que es lo que nos volvió a decir el profesor Kaku, E, energía en movimiento, M es igual a M, la masa, y C, la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, entonces la fuerza nuclear, que ayudó a explicar el secreto del Sol, también creó una caja de Pandora, nos dice el profesor Kaku, porque dentro del núcleo del átomo hay partículas diferentes. Y cuando aplastas estas partículas, pues, ¿qué se obtiene? Más partículas. Y cuando buscas dentro de esas partículas, más partículas todavía. Entonces, dice que estamos ahogados en partículas subatómicas. Cientos, miles de partículas subatómicas. Y bueno, en este sentido, cada vez que aplastamos átomos, nos dice el profesor Kaku, estamos ahorita siendo ayudados por un colisionador de átomos o un acelerador de partículas. Y bueno, hay casos muy interesantes en la actualidad, pero él nos remembra que él construyó su propio acelerador de partículas cuando estaba en la secundaria. Incluso, dice el profesor Kaku, que le dijo a su mamá, oye, ¿puedo...? Se le acercó tener permiso de crear un acelerador de partículas en el GASH. Y bueno, su mamá, tal vez sin saber qué iba a hacer, le dijo, sí, claro que sí, pero también no te olvides de sacar la basura. Bueno, entonces fue... Nos platica que fue a Westinghouse y pidió, como cualquier muchacho de secundaria, dice, 400 libras de acero, 22 millas de cable de cobre, y porque quería crear un campo magnético, dice, de 6 kilowatts y 10.000 gauss para energizar su colisionador de átomos. Entonces, bueno, él comenta que empezaron a trabajar en eso, pero con tantas millas de cable de cobre tuvo que utilizar, creo que un campo de fútbol americano, se lo dio, empezó con el cable a desenrollarlo, trabajarlo, se lo dio a su madre en un extremo, desenredando el cable, ella se lo dio a su padre y se corrió, enrollaron después todas las 22 millas de cable de cobre alrededor del campo de fútbol de la escuela, y finalmente el colisionador de átomos estaba listo. Consumía, dice, 6 kilowatts de poder, eso es cada onza de energía que mi casa, pues su casa de él podría generar. Se tapó los huellos el profesor Kaku, cerró los ojos, lo encendió, dice que escuchó un gran tronido y muchas chispas cuando sucedió esto, y bueno, lo que sucedió es que mientras esos 6 kilowatts de energía recorrían el capacitor del profesor Kaku, pues también tronaron todos los circuitos electrónicos de la casa de la mamá del profesor Kaku, y toda la casa quedó en oscuridad. Entonces la madre del profesor Kaku dice que cada vez que llegaba a la casa y las luces pues estaban tintineando o prendían intermitentemente, pues decía, ¿por qué no pude tener un hijo normal? ¿por qué no pude tener un hijo que jugar al básquetbol, o al béisbol, o al fútbol? y en lugar de estar haciendo todas estas máquinas en el garage de la casa. Y bueno, estas máquinas que construyó en el garage captaron la atención de un físico, dice el profesor Kaku, de Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno. Entonces él le consiguió una beca para ir a Harvard y así su carrera tuvo un inicio, por así decirlo, temprano. Es decir, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No tuve que explicarle lo que estaba experimentando con antimateria y se estaba creando anti-electrones en el garage de mi casa usando el colisionador de átomos para eventualmente crear rayos de antimateria. La antimateria pues es lo opuesto a la materia, tiene la carga opuesta. Entonces un electrón que tiene carga negativa, el positrón o anti-electrón tiene carga positiva. Esto significa que ahora que ustedes pueden crear antimoléculas y anti-átomos, nos dice el profesor Kaku. El anti-hidrógeno incluso fue creado en el CERN, a las afueras de Ginebra, Suiza, y también en el Fermilab afuera de Chicago. Este tiene anti-electrones circulando alrededor de anti-protones. Y en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, de Long Island, por ejemplo, se detectó el anti-helio. Y dice, tenemos dos anti-protones con dos anti-neutrones para crear anti-helio. Y bueno, por cada pedazo de materia, nos dice el profesor Kaku, hay una contraparte que está hecha de antimateria. Y cuando ambas colisionan, liberan la más grande fuente de energía del universo. Esta conversión del 100% de materia a energía, según la ecuación de Einstein, es igual a mc al cuadrado, es lo que resulta una conversión del 100% de esta energía. Entonces, bueno, tenemos el modelo estándar. Dentro del átomo tenemos partículas y más partículas y cada vez que las colisionas, pues más partículas. ¿Verdad? En los 50's, incluso se dice, el profesor Kaku, estábamos ahogándonos en partículas subatómicas. Incluso, dicen que Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, dicen, que comentó, el premio Nobel de física debería ir este año al físico que no descubra una nueva partícula. Incluso haciendo mofa de la gran cantidad de partículas y subatómicas que se tenían. Y bueno, en este sentido, dice el doctor Kaku, existe un zoológico de partículas. Hemos descubierto, dice, cientos, miles de partículas subatómicas, nos dice el profesor Kaku y hemos sido capaces de estructurarlas en un tiempo, en una forma de rompecabezas y se llama el modelo estándar que tiene, nos dice, 36 quarks, 19 parámetros libres, tres generaciones de quarks también y diversas interacciones entre ellos con bosones, fermiones y un sinfín de más de partículas para construir una realidad fundamental. Lo que refiere también el profesor Kaku es que después de miles de millones de dólares, alrededor de 20 premios Nobel para la creación de este modelo estándar o para la contribución en este modelo estándar, dice, es una teoría muy, muy fea para la ciencia, pero funciona, es decir, es efectiva. Y bueno, en este sentido tenemos entonces la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo, pero hay una pieza perdida en este modelo y es el mecanismo de Higgs. Entonces, lo que se quiere es que una versión más elevada de esta teoría y esta teoría, dice el profesor Kaku, puede ser la teoría de cuerdas, una teoría tal vez que pueda ser la teoría del todo, la teoría basada en la simple idea de que las cuatro fuerzas del universo, otra vez, gravedad, electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares fuerte y débil puedan ser vistas como música, nos dice el profesor Kaku, música de pequeñas bandas de goma, entonces, es como si tuviera un supermicroscopio y pudiera ver justo el centro de un electrón y vería una banda de goma vibrante y si tocamos se vuelve un neutrino y si tocamos de nuevo se vuelve un quark y si toca de nuevo se vuelve otra partícula y si la toca suficientemente y se obtendrá miles de partículas subatómicas como si fuera una música en completa armonía y de ahí por eso la teoría de cuerdas, ¿verdad? y bueno en este sentido la teoría de cuerdas pensamos es una teoría del todo no es el profesor Kaku ahora la teoría de cuerdas a su vez puede ser resumida en una ecuación casi una pulgada incluso él nos ofrece una ecuación al respecto esto se llama teoría de campo de cuerdas pero ¿cómo lo podemos probar? no es el profesor Kaku y bueno pues nos habla de la construcción de una maquinaria enorme para la ciencia que es precisamente afuera de Ginebra en Suiza y es el gran colisionador de hadrones entonces el bosón de Higgs piensa pues ayudará a trabajarse dentro de este gran colisionador de hadrones en donde las partículas se colisionan se crea una lluvia de partículas entre esas partículas y esperan encontrar entonces entre todas esas partículas el bosón de Higgs y partículas incluso todavía más allá del bosón de Higgs y el siguiente juego de partículas más allá del bosón de Higgs serán las partículas S es decir la siguiente capa de rompecabezas se llama S partículas o superpartículas que son con altas vibraciones notas musicales más altas de una cuerda vibrante y que podemos hacer con esto bueno pues dice podemos descifrar los secretos del Big Bang nos dice el profesor Caco las ecuaciones de Einstein dejan de funcionar en el instante del Big Bang y en el centro de los hoyos negros nos dice el profesor Caco los dos más interesantes lugares del universo están más allá entonces del alcance si utilizamos las ecuaciones de Albert Einstein necesitamos una teoría superior y es ahí donde entra la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas lleva entonces hasta el Big Bang antes del génesis humano pero bueno que nos dice dice que hay un multiverso de universos donde vino el Big Bang entonces bueno las ocasiones de Einstein nos dejan una imagen de una burbuja que somos como insectos insectos en una burbuja perdón en una gigantesca burbuja que se expande y estamos atrapados como moscas es decir no podemos escapar de la burbuja mientras esta sigue creyendo creciendo perdón y esto se llama el Big Bang pero la teoría de cuerdas dice que debe de haber otras burbujas allá afuera en un multiverso de burbujas cuando dos universos chocan pues forman otro universo cuando un universo se divide por la mitad puede crear dos universos y eso creemos es el Big Bang según lo que nos dice el profesor Kaku apoyado en la teoría de cuerdas el Big Bang causado ya sea por la colisión o división de universos nos dice pues bueno es ahí donde se encontraría pero lo más interesante también es que habría otras dimensiones entonces la pregunta es ¿se podría viajar en otros universos? y bueno lo dice es muy difícil suponer esto pero sin embargo si recordamos a Alice en el País de las Maravillas nos da una posibilidad de que tal vez un día podamos crear un agujero de gusano entre los universos esto es un agujero de gusano dice es tomar una hoja de papel poner dos puntos en ella y la distancia más corta de los puntos es una línea recta pero si pudiéramos doblar la hoja de papel entonces tal vez podríamos crear un atajo entre esos dos puntos y un atajo a través del espacio-tiempo llamado agujero de gusano y esta es una solución genuina de las ecuaciones de Einstein nos dice el profesor Kaku al respecto pero nos pregunta ¿qué tan práctico es ir a través de alguna de estas cosas? pues no lo sabemos dicen que hay un debate todavía con Stephen Hawking y todos muchos otros físicos intentamos descubrir qué es lo que físicamente sería posible al atravesar un agujero de gusano y si realmente estaríamos viajando a través del tiempo bueno pero si pudieras entonces ser capaz de usar esto como una máquina del tiempo nos dice el profesor Kaku y que téticamente ya que la teoría de cuerdas pues no lo permitía y las máquinas del tiempo pudieran ser estar permitidas dentro de las ecuaciones de Albert Einstein pues todavía construir una sería extremadamente difícil se requiere mucho más energía que un simple DeLorean con plutonio nos dice recordando a las grandes películas de volver al futuro pero ¿por qué buscar otros universos? entonces nos dice el profesor Kaku dicen bueno pues ya saben trillones de años en el futuro el universo será un lugar extremadamente frío acordémonos que la constante del universo es el calor pero bueno pensemos entonces que el universo se dirige a congelarse todas las estrellas que se van a apagar dejarán de brillar el universo será tan grande que será muy frío como lo decimos y en ese punto toda la vida inteligente pues el universo deberá morir las leyes de la física son una sentencia de muerte a toda la vida inteligente entonces nos dice el profesor Kaku y solo hay una forma de escapar a la muerte del universo entonces y esa es pues dejar el universo huir de este universo la ciencia ficción nos ha ayudado pues tal vez a tener un pequeño una pequeña vista de lo que podría hacerse pero las ecuaciones de la teoría de cuerdas nos permiten calcular si es posible a través un agujero de gusano viajar en el tiempo ir a otro universo donde sea más caliente y tal vez empezar de nuevo entonces nos habla tal vez de una quinta fuerza es decir si fuéramos a resumir el progreso de la física dentro de los últimos diez mil años como dice el profesor Kaku sería la destilación de las leyes de la naturaleza en las cuatro fuerzas fundamentales en las cuatro fuerzas gravedad electricidad y magnetismo las dos fuerzas nucleares débil y fuerte pero surge la pregunta ¿habrá una quinta fuerza? más allá de las demás que podamos medir en el laboratorio y créanlo o no dicen que hay físicos que han buscado cuidadosamente una quinta fuerza y algunos piensan que tal vez sea un fenómeno psíquico tal vez la telepatía tal vez algo llamado poder psíquico tal vez el poder de la mente quizá la conciencia es lo que dice que algunos han concluido pero bueno como físico dice el profesor Kaku nosotros creemos en probar las teorías para asegurarse que se puedan pues bueno decir que son reproducibles que son correctas es decir se quieren asegurar de que bajo demanda la teoría funciona cada vez sin excepción bajo el método científico bajo un riguroso análisis y si la teoría por ejemplo dice el profesor Kaku es muy importante esto falla una vez entonces ya con eso tiene para estar mal en otras palabras la teoría de Einstein tiene que funcionar cada vez sin excepción no puede fallar una sola vez si una vez la teoría de Einstein pues fallase pues estaría entonces completamente equivocada y hasta ahora podemos solamente reproducir estas cuatro fuerzas físicas otra vez la gravedad el electromagnetismo y las nucleares la nuclear fuerte y la nuclear débil pero una quinta teoría no puede ser reproducida todavía la han buscado pero todavía no dicen que tal vez pueda tener un corto alcance como sobre un núcleo y entonces a lo mejor tal vez por ello no se haya encontrado pero bueno dice que los físicos en los últimos diez años hemos descubierto una nueva fuente de energía más grande que la galaxia misma y es la energía oscura date cuenta que el universo dice 73% del universo nos dice es en forma de energía oscura y es lo que está empujando las galaxias más y más lejos es la energía del Big Bang mismo los niños incluso preguntan si el universo explotó ¿qué lo hizo explotar? y la respuesta dice el profesor Kaku es la energía oscura como decimos 73% es energía oscura y 23% es materia oscura bueno todo esto dicen que mantiene unido a la galaxia las estrellas hechas de hidrógeno y helio por otro lado hacen el 4% del universo entonces ¿qué hay sobre nosotros? nosotros los elementos pesados nosotros hechos de oxígeno carbono nitrógeno tuxteno hierro nosotros somos solamente el 0.03% del universo en otras palabras dice nosotros somos una excepción el universo está principalmente hecho de energía oscura el universo está principalmente hecho de materia oscura en este sentido mucho más que las estrellas mucho más que las galaxias incluso ahora ¿qué es la materia oscura que forma el 23% del universo? ¿verdad? pues nadie lo sabe la teoría de cuerdas nos da una pista pero no es una pista definitiva entonces el futuro de la física es pues dice a los que están en esta audiencia a los que están escuchando lo dice el profesor Caco porque quien pueda ser físico tal vez puedan ser candidatos para develar todos estos desarrollos para develar todas estas explicaciones sobre la energía oscura la materia oscura y tal vez explicar de mejor manera el universo como está hecho ¿verdad? pero bueno dicen los últimos 10 años nos hemos dado cuenta que la mayoría del universo entonces es oscuro y que hay una repisa llena de premios nobeles entonces para aquellos jóvenes que puedan descubrir el secreto de la materia oscura y de la energía oscura como estamos diciendo en este sentido y dice bueno déjenme darles un consejo al profesor Caco y ya con esto casi vamos cerrando si son físicos jóvenes tal vez saliendo de la secundaria dicen y tienen sueños de ser Einstein sueños de trabajar con la tera de cuerdas y cosas como esas pues bueno entonces se encuentran o se van a encontrar con la física básica dicen nosotros los físicos reprobamos a la mayoría de estudiantes que llevan la física básica y estamos más o menos alentados a hacerlos por el departamento de ingeniería nos dicen y dicen bueno nosotros no queremos entrenar ingenieros que hagan puentes que se caerán dice de forma irónica en este sentido hay una línea base ustedes tienen que saber las leyes de la mecánica entonces antes de que puedan trabajar con las leyes de Einstein tienen que trabajar con las leyes de fricción palancas poleas engranajes y como consecuencia de eso dice tenemos un alto promedio de desaprobados entonces dicen si eres un físico joven granándote de la secundaria con estrellas en los ojos lo dice el profesor Kaku y te encuentras con la física básica por primera vez dice bueno ten cuidado en este sentido si tienes dificultades con ella pues dice hay que tener un poco de tranquilidad dice yo inicié mi vida como físico experimental y luego fui a Harvard hablé con mi consejero nos dice en este sentido y uno de los grandes físicos le recomendó el profesor Robert Pound le dijo que tal vez era el momento de darle un descanso dice tus habilidades están mucho más orientadas a lo que amas más en este sentido que es la teoría matemáticas y el mundo de las dimensiones más altas pero bueno en este sentido tenemos que terminar ya estamos sobre tiempo el punto es para finalizar esta gran charla de el profesor Micho Kaku en relación a la física es que la energía negra y la materia oscura todo esto lo que no podemos todavía comprender en el universo pues seguramente nos develarán mucho más de lo que ya conocemos y de lo que está por descubrirse y seguramente surgirán los nuevos premios nobeles aquellos que estudian la energía oscura y la materia oscura bueno este fue un programa más de Economía de las Ideas soy Rodrigo Soto Radio UDEM 90.5 y nos vemos en la siguiente en la siguiente Y ya está.